Hola, hola, hola. Hola, Miss. I'm sorry, tuve un problema ahí con el internet y se cortó la luz y es verdad, pero ya estoy aquí de nuevo. I'm sorry, creo que me fui como cinco minutos o será mucho? Ok, esperemos que no se vaya de nuevo. Ok, muy bien. Volvamos a donde nos habíamos quedado, chicos. Entonces, estamos aquí, ¿cierto? Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, íbamos por el número 7, ¿sí? Ok, como les repetía, esta V tiene una manera especial de pronunciarse, entonces, si nosotros decimos 7, ¿ok? 7, ¿verdad? Repiten ustedes en su casa, 7, 7, ¿ok? Esa V tiene que quedar en medio de los, así, como entre el labio y en medio de los dientes, ¿verdad? Luego llegamos a este siguiente número que está acá, que es el número 8, 8, entonces, ustedes repiten, 8, 8, ¿ok? Con esa pequeña solita de aire al final, 8, 8, luego este es súper fácil, este es número 9, 9, and then we have number 10, 10. Yo creo que es uno de los más fáciles de pronunciar, ¿verdad? Porque así como está escrito, así se pronuncia, ¿ok? Very good. Vamos aquí, vamos a hacer una práctica al decir números porque les quiero explicar esta parte acá. Miren, esto, permítanme, le voy a poner ahí en... Si quieren hablar, se quitan el mute porque los acabo de poner en mute, ¿ok? A ver, el número este se dice 0, ¿ok? Literalmente es así, 0, 0. Pero hay una excepción. Cuando nosotros queremos decir, y creo que se escucha en el video ahí en la plataforma porque yo vi el video, cuando nosotros vamos a decir números de teléfono es mejor que digamos O, O, ¿ok? Ok, entonces en lugar de decir, si mi número es 7070, yo no voy a decir 7070, sino que voy a decir 7070, 7070, ¿ok? O, como la letra O, así se dice en números de teléfono. Ok, entonces vamos a hacer una práctica. En este caso, numbers practice. Y vamos a ir aquí. Y quiero que practiquen cómo se dirían estos números. Analicen un momentito ustedes ahí. Les voy a dar un minuto para que los vean. Y luego voy a ir preguntando persona por persona cómo se dice cada uno de estos números de teléfono, ¿ok? No sé de quiénes son, pero igual... No le vayan a llamar porque yo lo vi en una clase en inglés, voy a decir no. Ok, practiquen, ya les digo, en un minuto. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver a quién le voy a preguntar. Vamos con... A ver quién veo atento, atenta aquí. A ver, Karina López. Are you there? Hello, Karina. Hello, teacher. Hi, ¿me puede ayudar a decir este número que está acá? El primero. Ok. 7, 5. 7, 5. 2, 8, 1. Oh. Excellent, thank you very much. Vamos a ir ahora con otra persona. Ok, a voy. Roberto. Roberto. 7, 0, 7, 0. 1, 8, 2, 5. Excellent, thank you very much, Roberto. Vamos a ir con Vanessa Marina. ¿Sí? Sí. Excellent. ¿Me puede ayudar con este número? 7, 8, 0, 8, 0, 0, 0, 0. Gracias, Vanessa. Sería 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Como que estamos cantando. Ok, excellent. Vamos a ir con Carlos. It's 2, 2, 8, 5, 8, 5, 2, 2. Excellent. Thank you very much, Carlos. Ok, guys. Una preguntita antes de mandarnos porque vamos a hacer una práctica. Antes de mandarlos a hacer la práctica. Can you hear me well? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿No se escucha un gran diluvio que está cayendo aquí? Aquí también, teacher. Pero, en mi audio, cuando ustedes me escuchan, ¿se escucha fuerte la lluvia o no se escucha la lluvia? No, yo no la escucho la lluvia. Ok, ok. Solo quería ver si no había interferencias. Aquí empezó a llover. Sí, aquí está empezando a llover súper fuerte. Y por eso les preguntaba, pero bueno, me preparé para que me puedan escuchar. Ok, gracias, Joana, por avisarme. Ok, vamos a hacer una práctica. Básicamente aquí, permítanme un segundo. Si no me escuchan un momento, me dicen. Y ojalá no se me vuelva a ir la luz, porque a veces los cables aquí en la zona donde vivo son más delicados que el internet, claro. Ok, so, tenemos esta conversación que es la que vamos a tener en pareja ahorita. Y van a ser como una pequeña entrevista preguntando el número de teléfono. Si ustedes no quieren decir su número de teléfono, that's fine. Pero invéntense uno. Puede ser 77001212, whatever. El primer número que se les venga. Tienen que tener 8 digits, 8 dígitos, 8 numbers, porque así es un número salvadoreño, ¿verdad? Ok, so, vamos a preguntar. Una persona va a ser red, la otra persona va a ser black. So, voy a leer lo que van a decir en la conversation. Ponen atención, porque después lo van a hacer ustedes solitos y solitas. Seguido se leería como, what's your phone number? ¿Ok? Siempre hay una entonación cuando hacemos preguntas y es importante hacerla. What's your phone number? What's your phone number? My phone number is, y ahí empiezan a decirlo. Esos tres puntos es el momento de ustedes de brillar. 7-0-2, I don't know, whatever. Luego la persona va a pretender que no le escuchó para que repita. Y va a decir, can you repeat, can you, perdón, me aceleré. Can you repeat that, please? Que unido se leería como, can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Yes. Y vuelve a repetir el número de teléfono que dijo anteriormente. Tiene que ser el mismo, anótelo o algo, porque no va a decir dos diferentes en cada uno. Y la persona le va a confirmar. O sea, que la persona que está escuchando, sí va a anotar el número que le está diciendo, porque después se lo va a tener que volver a repetir como confirmación. Y sí, y le va a decir el número de teléfono que le dijeron arriba, como corroborando la información. ¿Ok? Y a la persona, obviamente, si se lo dice bien, si no, le va a decir no, que lo repita de nuevo. Pero si se lo dice bien, va a decir yes, that's right. Vamos a hacer una práctica. A ver, a ver, ¿quién me quiere ayudar a hacer una práctica aquí? Para darle ejemplo a todos. Levantenme la mano ahí con el mouse ahí. Yo. Roberto, bueno, no me levanto la mano, pero Isabel también me levantó la mano, Judith me levantó la mano. Ok, Roberto, después voy ahí. Vamos. So, what's your phone number? My phone number is 7-0-3-4-9-9-6-5. Can you repeat that, please? Get it. 7-0-3-4-9-9-6-5. Is it 7-0-3-4-9-9-9-6-5? Is it? Yes. Yes, it. No, o sea, ¿quién me dice esto? Ok. Yes, yes, that's right. Thank you very much. Isabel, ayúdeme a practicar usted una vez más porque levantó la mano ahí también. Isabel, la creo que fue, ¿verdad? Sí, Isabel. Ok, Isabel, ayúdeme entonces. What's your phone number? Hola, Isabel. What's your phone number? Usted dice esto. Phone number? Hola. Es que ya comenzó a oír, que eso no lo escucho. Ah, ok. Ok, Isabel, no se preocupe, no hay problema. Vamos a hacer la actividad con los compañeros. Hola, Isabel. Ayúdeme, ayúdeme a practicar entonces. What's your... Vaya. Yeah, what's your phone number? My phone number is 767 or 229-1. Ok, can you repeat that, please? 767 or 229-1. Is it 767 or 229-1? Yes, sorry, right? That's right. Ok, entonces esta conversación es la que ustedes van a ir a practicar ahorita. Miren, guys, si ya le tomaron captura o si ya le escribieron en lo que estuvimos practicando, perfecto, para que podamos ir a practicar eso allá, en los grupos. Ok, so, let's go, voy a dividir aquí la clase. ¿Qué me están diciendo aquí? Llegó el diluvio, ya no escucho. Ok, Isabel. Perfecto. Bueno, no, perfecto, verdad, que sad, pero ni modo. Ok, so, let's go, vamos a ir a los break-up rooms. Si con Isabel no escucha nada, voy a llegar yo ahí, me llaman, porque ustedes pueden pedirme ayuda cuando están en los break-up rooms para que yo llegue. Ok, let's go. Ok, so, let's go. Ok, so, let's go. Ok, so, let's go. Hola, mi amor. Sí. Vale, va a practicar conmigo entonces. Bueno. Ok, perfecto. Ok, so, what's your phone number? My phone number is 604. Esperen, me vuelvo a empezar, Nicole, porque se me cortó. My phone number is 76049345. Can you repeat that, please? 76049345. Yes, that's right. Excellent. Ahora usted es el rojo, the red. What's your phone number? My phone number? My phone number is 74-321521. Can you repeat that, please? Yes, it's 74-321521. Is it 74-321521? Yes, that's right. ¿Y con quién estaba usted, Roberto? Con Germán Vladimir. Ay, Germán también se salió Ustedes estaban en la dos Creo Seis era Seis Ahí le mandé para que Ya terminamos Ya lo hicimos veces ¿Terminaron de practicar? Sí, sí lo practicamos Ah, ok, ok, ok Entonces perfecto, olvídenlo ahí Permítame un segundo que voy a ir a ver Algunas salas Ya regreso Sí Yes, that's right Ok No se caen cuando ven No, no, no Ok Ya habíamos terminado Ah, ok, perfecto Perfecto Excelente Hello, hello Se me sorprenden Son así para terminar las prácticas De la nada Ya veo que todos se salieron Y me dicen No, tícheras que ya termine No me regrese a la sala Ok, excellent Very good, thank you Significa que estuvieron practicando bien Tuve la oportunidad de escuchar algunos Algunos otros no Porque pues como terminaron rápido Se salieron rápido Ok So Vamos ahí ¿Queda claro lo de los números? Eso no es tan difícil Creería yo Pero si es difícil Dígamelo Porque tengo la obligación De volverlas a explicar Y no es ningún problema ¿Todo bien ahí? Sí 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 Ok, muy bien Creo que en el chat Me decían que repitiera Algunas cosas Que no se entienden En español Y sí Algunas cosas Yo las puedo repetir Porque el programa Me permite hacer esto Pero en otros casos Voy a pedir Que tengamos iniciativa Como de buscar ¿Verdad? ¿Qué significará esto? Y esa curiosidad Para que ustedes puedan estar Practicando ¿Verdad? Porque no se puede ir traduciendo todo Pero sí La mayoría Donde es por ejemplo Instrucciones Tengo que hacerlo Para quedar claro Pero si hay algo Que quieren saber Ya saben cómo preguntarme ¿Verdad? ¿Cómo se preguntaría? Yo les Di Nadie sabe cómo preguntarme Cómo significa algo en inglés No se los he explicado ¿Cómo se dice ¿Cómo se dice Trabajo en inglés? O si me quieren preguntar ¿Cuál es el significado De una palabra Dicen What does Y la palabra Mean ¿Verdad? Y yo les contesto Con todo gusto Ok Volvemos aquí Esperen que ya me salí Ya me salí Ok Muy bien Vamos a ir aquí A la plataforma Yo creo que algunos Algunas O algunos ya lo vieron Pero para los que no lo han visto Vamos a ver un video Que está en la plataforma Para introducirles El tema del día de hoy Bueno El que les voy a explicar hoy Ok ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí Vamos a escuchar Esta conversación Del uso del This y This No vamos a escuchar Lo que dice José Pero vamos a escuchar La conversación Wait a minute Voy a ponerlos en mute A todos Así que Para que puedan escuchar bien el video Before I start Explaining this topic We're going to listen To a quick audio Which illustrates How this topic is used Let's listen And repeat Wow What's this? It's a camera Oh Cool Thank you Helen It's great You're welcome Now open this box Okay What are these? They're earrings Oh They're Interesting Thank you Rex They're very nice In order to understand In order to understand Listen to listen to a quick audio And listen to a quick audio Which illustrates how this topic is used Let's listen and repeat I'm going to listen to a quick audio I'm going to listen to a quick audio Wow What's this? It's a camera Oh cool Thank you Helen It's great You're welcome Now open this box Okay Okay What are these? They're earrings Oh They're Interesting Thank you Rex They're very nice In order to understand The concept of This And these I would like to start By explaining And the following Aquí ya va a explicar Él Lo que algunos ya explicaron Y si quieren ver este video Está en la plataforma de nuevo Nada más que Ya le voy a explicar yo Este tema de una manera Bueno De la misma manera Pero más a profundidad Dame un segundo Okay So we are here This And these Son Dos Cosas Que nos ayudan A mencionar O a identificar Objetos Que yo tengo Cerca de mí Por ejemplo Si yo Y esto es La forma más fácil De entenderlo Es que ustedes ven Cuando utilizo This This lo voy a utilizar Junto al verbo To be Is Okay Y Hablando de One thing Una sola cosa Y this Cuando hablo De más cosas Ahora Ahí les explica En el video Y si ya lo vieron Se van a dar cuenta Y si no Pues yo los explico de nuevo Cuando algo está lejos Se dice diferente Okay Se dice That En dos Pero no es el tema Que vamos a estar viendo El día de hoy Sino que lo que está cerca Sino que lo que está cerca Como se dice plural This is my pen This is my pen Pero si yo tengo dos Yo digo These are my pens Okay Repito This is my pen Is Con is Porque es uno This is my pen These are my pens Okay Entonces Tenemos el ejemplo aquí Y lo que dice esta imagen Voy a ampliarlo un poquito Para que se vea más Okay That is near the speaker Está cerca del ¿Quién? Del hablante De mí Yo estoy hablando Entonces si esto está cerca de mí Yo digo This This ¿Verdad? Cuando están lejos Se dicen That and those Ya vamos a ver eso Cuando es plural ¿Verdad? Se dice This Ahora Voy a recalcar Y voy a ver Si recuerdan cuál es ¿Cuál verbo To be Utilizaríamos Con este? ¿Cuándo es de una cosa? This This Bien Excellent ¿Cuál utilizaríamos Con this? Cuando son dos O más cosas Are Entonces Ahora yo quiero Vamos a ver Pueden utilizarlo Miren aquí Como está el ejemplo Pueden ustedes utilizarlo Así Con el verbo To be O también pueden utilizarlo Solo sin decirlo This Pen These Pens Okay Pero aquí solo estoy diciendo Este lapicero Estos Lapiceros Pero digo Si este es mi lapicero Yo voy a utilizar el verbo To be This is my pen These are my pens Okay Vamos a hacer una práctica Yes Roberto Es obligatorio Digamos En el this Es obligatorio Usar el To be O sea El is Si usted va a decir Este es Es necesario Si usted va a decir Este es Sí Pero si va a decir Este No Por ejemplo Le digo ¿Cuál lapicero Quieres? Oh I want this pen This Y ahí muere Y ahí muere Como este This This pen Okay Pero si yo quiero decir Que este es mío Ya quiero decir algo De cero estar ¿Verdad? Es Mío So I say This is my pen Okay 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 ¿Queda claro para todos esto? Okay Para poder realizar La siguiente Activity Excellent Ustedes aprenden rápido Me gusta eso Very good ¿Saben? Voy a hacerles un momento De reflexión De vida Voy a tomar dos minutos Para darle Una reflexión De vida Y es que Por ejemplo Mucha gente me pregunta A mí ¿Cómo hago Para aprender inglés? ¿O por qué yo no? Es que a mí la pronunciación Sí no teacher O el vocabulario A mí no teacher Entonces yo les hago Una pregunta De cuando ustedes Quieren ¿Cómo se pronuncia cero En inglés? Perdón Jenny No lo había visto antes Se pronuncia Zero Pero cuando lo dicen Número de teléfono Se pronuncia O Puede ser Zero Or O Okay Bien Ahora Lo que les estaba explicando Cuando ustedes van a correr Una maratón No sé si alguna vez Han ido a correr una maratón Pero por si acaso Y a ustedes les dicen Mañana vas a correr Una maratón Y vas a correr Cinco kilómetros Por ejemplo Y usted Todos estos días De la cuarentena Estaba ahí bien acostadita Acostadita en su casa No ha hecho nada Limpiezalo mucho Y lo mandan A correr cinco kilómetros De maratón ¿Usted cree que va a ser Posible eso? ¿O cree que ya El kilómetro Va a ir ahí Agarrando agua Y diciéndole ¿Saben qué? Ya no me importa Esta maratón Ahí quedamos Nos vemos otro día ¿Ok? Ahora El inglés es lo mismo Si a usted le dicen De la maratón Que la va a correr En tres meses Y usted se levanta Y corre cinco minutos Y camina quince Y después va aumentando Va aumentando Aumenta resistencia En tres meses Usted cree que corre Esos cinco kilómetros Lo mismo pasa Con el inglés Si yo quiero volar Cuando tengo que gatear No lo voy a hacer bien Las cuerdas vocales De todos ustedes De todas ustedes Están acostumbradas Al español Entonces Nuestros sonidos Son más con Y con La R La R Y por eso Hasta cuando hablamos En inglés Queremos hacerle El car El car El carro ¿Verdad? El car Y en realidad es Car Eso que dije Que se quedaba La lengua aquí arriba Car ¿Verdad? Nuestras cuerdas vocales Se tienen que entrenar Para poder hablar inglés Y poder pronunciar en inglés Otro entrenamiento Que tenemos que hacer Es la adquisición De vocabulario Entonces Ustedes En su tiempo libre Yo les enseño aquí una hora Y en la plataforma Están unos diez minutos Pero ustedes Por su cuenta Tienen que seguir entrenando Para poder correr la maratón Que es hablar inglés ¿Verdad? Canciones Leer Ver vocabulario Aprenderse a trabalenguas Si quieren aprenderse a trabalenguas A mí me encanta eso ¿Ok? So Esta es una pequeña reflexión Para cuando Si me dicen que no pueden O sienten que no van Al ritmo O sienten que no van a aprender Que no se desanimen Porque en realidad Es un paso Que para todos ¿Verdad? El entrenamiento Que necesitamos Para llegar a aprender inglés Y para todos es distinto Todos tienen un diferente ritmo Después de esta reflexión de vida Pasamos a la clase de nuevo Ok So vamos a hacer una práctica De this versus this Con un group work Ahora nos vamos a reunir En más de parejas Como nos hemos estado reuniendo Y aquí dice The instruction In small Pequeños In small groups Practice this and this With items You have items ¿Se acuerdan que eran items? Ayer vimos esa palabra ¿Qué eran items? ¿O preguntan? No ¿Items? 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 Sí, pero se dice items ¿Qué era eso? Objetos Artículos 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 o objetos Eso O objetos Ahora Entonces yo quiero que ustedes vean Que tienen alrededor Y van a darme por lo menos Dos ejemplos Con this Y con this Como This is my pen These are my pens This is my cup These are my cups Ok Vean que tienen alrededor Porque lo voy a mandar a practicar En grupos ahorita Y van a hacer eso Ok Básicamente lo que tienen que hacer ahorita Es Una práctica con cosas Que puedan tener ahí Y se la van a mostrar A sus compañeros diciendo eso Así que los que no tienen activa la cámara Van a necesitar activa la cámara Ok Para la actividad No se vayan No se vayan Porque dije que van a activar la cámara Ya lo vi Ya la vi No No se vayan Ok So vamos a ir a los breakup rooms Pero esta vez lo vamos a hacer De más personas Ahí está Perfecto Vamos Gracias 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 Hola, Jenny, Ana, Vanessa, tienen que iniciar los break-up rooms. Hola, Jenny, ¿no le ha aparecido la invitación para unirse al grupo? ¿No? Vamos a ver si le aparece ahorita. Sí, ahorita. Va, perfecto. Gracias. 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 No hay candy. Ok. Quiero ver. ¿Tera? Se me olvida. ¿Purs? Ay, ya se terminó. No, creo que no se ha terminado. Ay, que somos tres, ¿verdad? Entonces ella no participó. Ella no participó. Ahora ella. Ahora ella. Ahora ella. Sí, siempre. Ok. Hello, ya practicaron. Aquí no veo ni cámaras activadas, ni les escucho practicar. Hello. Hello. ¿Ya practicaron? Sí. Sí, ya. ¿Las tres? Sí. Las tres. ¿Con camaritas encendidas? Ah, ahí están los teléfonos. Ya, ok. You did. Me queda clarísimo. Karina, ¿ya enseñó ahí sus items? Sí, ya. Ya te ha dicho. Ah, ok, perfecto. Ah, ok, perfecto, pues. Voy a creerlo. Ya vuelvo. ¿Y qué pasó aquí? Ya se fue el compañero. Pero practicó. No lo escucho, Gabriela, está en mute. Lo siento, lo siento. Sí, se fueron los dos chicos. Pero ya practicaron. Sí. Ah, ok. Pero si quieren puedo darle un ejemplo. Perfecto, claro. Ok. This is my pen and these are my toys. Excellent. Thank you very much, Gabriela. Muy bien hecho. Ok, ya vamos a volver a la sala principal de todos modos. Ah, ok. 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 Ya había algunos que practicaron, hasta me enseñaron con qué practicaron. Incluso algunas me dijeron que si querían que les volviera a dar el ejemplo. Y me volvieron a dar el ejemplo, Gabriela. Muchas gracias. Me volvieron a dar el ejemplo que habían practicado. So, that's very good. Si no logré llegar a su breakup room, es porque de la nada ya empiezan a salirse todos. Entonces, siento que tengo que volver aquí. Porque ya no me dejan ir viendo cómo están practicando. Ok. Sí, dígame. Parolitos en inglés. ¿Quién me está preguntando? Yo. Catherine, Catherine. Disculpe. ¿Cómo me dijo la pregunta de nuevo? ¿Cómo dices farolitos en inglés? ¿Farolitos? ¿Está tricky la pregunta? Le voy a investigar el dato porque nunca he tenido la necesidad de decir farolitos en inglés. Pero estoy segura que tal vez hay una palabra. Tal vez, like, candles. Como lamp. Candles. Pero no sé. Le voy a investigar bien porque está tricky. Nunca, allá nunca dijeron farolitos. Pero, yeah. Tiene que existir. Ok, muy bien. Ok, chicos. Voy a ir a lo último porque sí, ya me comí el tiempo con eso que se me fue la luz. Cinco minutos son cinco minutos. A ver, a ver, ¿cómo voy a hacer esto? Lanterns. Ok, espérenme un segundito. ¿Cómo dijo? Maybe, 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 maybe farolitos es lanterns. 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 ¿Así? Lanterns. Lanterns. ¿Saben? ¿Saben? Sí, se me vino ahorita a la mente. ¿La película de Linterna Verde? Ah. ¿Se llama Green Lantern? Ok, de ahí viene. Gracias, Janet. Thank you very much, Janet. Yes. Ok. Very good. Yo dije ahí la película para que digan. No, la teacher no sabe. Se me había ido. Se me había ido. Thank you. Ok, very good. Vamos a hacer esto, pero como no tengo mucho tiempo, en realidad, este, creo que lo vamos a hacer la siguiente clase, sí, porque ya solo me quedan, de hecho, nada. Ya tendría que estar en la otra clase, pero como me tardé. Ok, so, nos veríamos el lunes. So, I will see you on Monday. Ok, practiquen lo que hemos visto durante la semana. Si tienen problemas en la plataforma, nos avisan. Incluso el sábado todavía podemos atenderle cualquier duda que tengan sobre eso. Y nada, pues, practiquen. Ok. Practice, and I will see you on Monday. Espero que estén todos on Monday, de verdad. Ok. Ok. Ok, bye, bye. 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 See you on Monday. See you on Monday. Bye. Oops. Bye.